Música Soy aquí en Adidas desde hace un año. Soy de Valencia y me hace mucha ilusión que están aquí, Alcácer, Guaita, todos los jugadores. Inesperado y muy contenta. Hablaba toda la vida de Estalla. Primero con mi abuelo en tribuna y luego con el gran y demás. Llevo aquí trabajando desde enero. Y ya desde verano cuando dijeron que habían firmado con Adidas la leche y ahora tenerlos aquí, muy guay. Estamos muy contentos por esta sessión de autógrafos. Esto demuestra que en cualquier parte del mundo hay mucha gente de Valencia. Esto demuestra lo tan grande de Valencia y estoy muy contento. Tengo mucha ilusión porque está aquí en Valencia hoy. Estoy hablando con Javi Fuego, que es también asturiano, como yo. Súper simpático. Vamos, aparte que es un jugador extraordinario. Para Adidas es muy importante en un equipo como el Valencia, con la historia que tiene y todo lo que sabéis. Y vamos, se ha recibido con los brazos abiertos. Estamos esperando muchos éxitos este año y esperemos que siga estando ahí arriba. Como siempre, como se merece. Yo soy un gran fan de Valencia. Me gusta el club, es un gran club y me hace muy feliz hoy, los conocen y están tan cerca de ellos.